Buenas tardes Ecuador y TES Semicanal. Estamos desde el Club Deportivo Nacional con el jugador José Luis Almeida, jugador titular en el Club Deportivo Nacional de la Reserva. José Luis Almeida, tienes oportunidades, te han hablado los cuerpos técnicos, ¿tienes motivación de parte del profe de primera? Pues sí, hay una parte de motivación del cuerpo técnico de primera, como los directivos. Y pues sí, lo que falta es trabajo, trabajo incondicional de cada uno para conseguir la oportunidad cada uno ya. ¡Hasta mañana!